En Pégate y Gana con el Pasha nos encargamos de reconocer a personas de méritos. Este joven es aspirante a diputado por el PRM en la circunscripción número uno. Es también licenciado en Derecho a un joven rebosado de valores y un gran ejemplo para la juventud dominicana. Es Carlet. Creador de la Fundación Sueño Joven, donde un grupo de jóvenes van a cada sector para ayudar a los más necesitados. Es por eso que hoy en Pégate y Gana con el Pasha reconocemos como un joven de oro a Vicente Sánchez Enríquez. El licenciado Vicente Arturo Sánchez Enríquez nació el 22 de septiembre del año 1997. A su corta edad de 25 años es un líder y un joven emprendedor, destacándose como abogado en la República Dominicana. Es hijo de los señores Vicente Sánchez Baré, ex senador de la República y la doctora Yadir Enríquez. Actual directora del Plan Social de la Presidencia, también conocida por su gran trayectoria y lucha a favor de los derechos de la mujer. Quien además ha dirigido importantes organismos internacionales. Es hermano de Flory Sánchez y Jessica Sánchez. Inició sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Dominicano Lasalle, Santo Domingo. En julio del año 2012 se graduó de inglés avanzado en el Instituto Cultural Dominico Americano en Santo Domingo, apasionado de la lectura y trabajo comunitario. Vicente Arturo es licenciado en Derecho de la Universidad Iberoamericana, UNIVE. Realizó un máster en Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de Datas, Sirve Seguridad, Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Continuó su preparatoria en la Universidad de Washington, D.C., con un diplomado en Political Management. Posteriormente se especializó en Marketing Político y Gobernanza en Miami-Dade College. Vicente Arturo fue presidente de la AG5 en el modelo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su gran preparación, trabajo comunitario y liderazgo a nivel de la juventud revolucionaria lo llevaron a ocupar una importante posición en el Palacio Nacional. Y actualmente es asistente especial del presidente de la República Dominicana en el Ministerio Administrativo de la Presidencia. También ha fungido como auxiliar jurídico del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Por su gran vocación de servicio y en aras de colaborar con la disminución y mejora de las condiciones ante el gran índice de pobreza de la República Dominicana y con el deseo de apoyar y buscar oportunidades para los jóvenes del país, a sus 14 años de edad, creó la Fundación Sueño Joven de Santo Domingo, la cual ha impactado positivamente en las condiciones de vida de los dominicanos. Por su apoyo a la juventud dominicana, Pega Tigana con el Pachá reconoce a Vicente Arturo Sánchez como Joven de Oro. El Banco de Reservas es un banco de todos los dominicanos. Agradecer a Samuel Pereira por ese apoyo incondicional. El Banco de Reservas es un soporte al aporte de esta patria. Ya lo hicimos, ya lo hicimos en España. Ahora le toca el turno, yo soy de esa familia, ahora le toca el turno a Nueva York con oficinas en la Gran Bansana y en la Florida y a la certificación del gobierno estadounidense. Allí está dada a Samuel Pereira, portando. Samuel Pereira es reconocido recientemente como el mejor banco de mayor posesión de seguridad en Latinoamérica y el mundo. Recientemente fue reconocido por los premios dominicanísimos que se entregan en Boston por igual. Samuel Pereira, brillante, un herente de primera. Le escribí con tu salvo, me va, para, que hable con Miños. No, que Miños, eres tú. No, no, no es Miños. Miños, mi hermano, eres tú. Samuel Pereira, brillante. Es Pereira. ¿Qué decirle Yayo Sanlobatón? Trabajo eficiente, un trabajo de primera. Yayo Sanlobatón es 24 horas en el espacio, eso no tiene mamacita. Había en tiendas en cajas y envíos que duraban hasta tres meses anteriormente en eso de Aguana y eso se acabó recuperando millones y millones de pesos en la mano de Aguana Yayo. Yayo, Yayo Sanlobatón. Ito Bisonó, mi hermano, Industria y Comercio. Mi hermano. Pero, ¿una valla traigo? Yo no tengo el anuncio de Ito Bisonó, porque yo lo anuncio con los años. Hasta Radio Guarachita lo tiene. Hasta Radio Guarachita lo tiene. Fue mi hermano, desde el Partido Reformista. Toda una vida lo he apoyado sin los diputados. Ito Bisonó, mi hermano. Trabajo de primera en Industria y Comercio. Ito, 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 Ito Bisonó. Bueno. Ramón Pérez Figueroa, ¿cómo te trataba en el Partido Reformista? ¿Quién? Ramón Pérez Figueroa, ¿cómo te trataba? ¿Cómo te trataba? Ramón Pérez. Ramón Pérez Martínez, perdón. Ah, ¿Macorís? Sí, Macorís. ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien se trató? 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 ¿Y por qué el hijo te trata mal? Bueno, en esta oportunidad siento una gran satisfacción de poder reconocer y valorar el trabajo de la juventud, porque estamos viendo a Vicente Sánchez Enrique, pero yo veo una nueva generación. Yo veo a Emilio Ángeles lo que es un prototipo a seguir y que en conjunto con él, hombres y mujeres jóvenes valiosos van a tomar esa confianza para decir sí en la política. Tenemos que aportarle y podemos creer en él. Bueno, ¿qué puedo decir yo, por favor, camarógrafo, si eres tan amable el director, cuando pueda, por favor, me avisa. ¿Qué puedo decir yo de un hijo de Yadida Enrique? ¿Qué puedo decir yo de un nieto de Yayo Enrique? ¿Qué puedo decir yo de un hijo de Vicente Sánchez Varey? Una roca del peñagomismo histórico. César Vallejo, grandes poetas latinoamericanistas le hablaron a la juventud, muchos de ellos. Borges, Eduardo, también Galeano, pero el más profundo fue Rubén Darío Nicaragüense, cuando escribió lo siguiente, juventud, divino tesoro, te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Vicente Sánchez, te reconocemos como joven de oro de esta tarde. ¡Vicente! 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 State Pastor Acompagnie, alcalde o al senador. No, 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 no hay poder, no, la manera humana que nuestro amigo y hermano Vicentino, como yo le llamo, el cariño y el afecto, eh... Gracias Pachá, gracias Emilio, gracias Joseph, gracias a Jennifer y gracias a todo este equipo, gracias a todo este equipo que para mí se ha convertido en una gran familia y que han demostrado que aquí se le brinda la oportunidad a la nueva generación. He asumido el reto con 25 años de ser el precandidato a diputado más joven del país y he encontrado en esta familia de Pégate y Gana con el Pachá un apoyo, un soporte que le agradezco y le agradeceré siempre. Yo escucho hablar tanto, enaldolar tanto, esto es muy sencillo, si él se define con tan poca cosa, dime de dónde viene y te diré quién eres, todo está dicho, una generación tras otra generación de servicio nacional con epicentro en la República Dominicana, Vicentico, felicidades, esa curula es tuya, sabrá lo que vas a hacer y yo sé que es bueno. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Aplausos. Gracias. Alguien que va con ideas nuevas al Congreso. Un joven que nos representa. Un joven que tiene ideas frescas para mejorar el sistema judicial dominicano, entre otras leyes, su espacha de la República Dominicana. Vicente Sánchez Enríquez es el diputado de la juventud. ¡Bien! ¡Bien, bien! Si usted me permite, yo quiero escuchar y que el mismo Vicentico pueda ver las palabras de Tony Peña Guava que Tony tiene una ventaja sobre todo en nosotros, hijo del más grande líder de más nacido en la República Dominicana y que fuimos tan malos que no nos dejamos ser presidentes vamos a ver lo que dice Tony Peñaguaba quien dirige el gabinete social sobre Vicentico Sánchez Enrique veamos Peñaguaba del gabinete social que hace un trabajo de primera un hombre valioso, inquieto apoyo a Vicente Sánchez Enrique para que sea diputado en las elecciones del año 2024 con su joven preparado un joven peregrinista un joven educado, un joven que va a legislar a favor del pueblo americano aplauso fuerte para Tony Peñaguaba quiero llamar con nosotros dame el reconocimiento a Jennifer Marcena líder comunitaria Jennifer Marcena, superactivista el nombre del bachado oficial en YouTube el bachado oficial en YouTube lunes a viernes 7 a 8 de la noche desde la ciudad de Nueva York en todos los sistemas de cable gracias TV Quisqueya que nos permite estar en Estados Unidos Puerto Rico, Canadá de Europa Nexo TV desde Santiago para toda República Dominicana nuestros amigos de Mega Vega TV que nos permite estar presente en la Vega gracias Caña TV que es máster digital en la Romana Eway gracias al corazón a Tener Radio América que nos permite estar aquí reconocido valorado por tu esfuerzo trabajo, dedicación Pégate y gana con el pachá alma y voz del pueblo reconoce a Vicente Sánchez Vare como un joven de oro hijo valioso luchador colaborador sensible humano y por ser un ejemplo de superación y no obstante eso en nombre de la juventud y en nombre de toda esa juventud que se dan cita aquí a Pégate y gana con el pachá y a todas las personas que veo en las calles que en realidad te van a apoyar porque tú vas a ser el próximo diputado de la UNO en nombre de toda esa juventud te voy a entregar este reconocimiento ¿Cuántos reconocimientos son, mi cedico? Muchísimas gracias mi querida muchísimas gracias la verdad es que estoy entre una parejita que ha tenido resultados ha tenido resultados y que este pueblo dominicano lo quiere ¿y cómo es que se llama el programa, pachá? Pégate y gana con el pachá Bueno, pues yo estoy pegado y voy a ganar con el apoyo de ustedes y de todos los senadores dominicanos voy a cerrar Vicente, Vicente, Vicente Próximo diputado de la institución número uno por el PRM que se deben esa candidatura no pongan a mi chico con el lucho que él se lo merece además le suma el partido voy a cerrar con lo siguiente perdón Steve Jobs fundador de Apple en el año 1960 ¿Qué? Steve Jobs fundador de Apple en el año 1968 estaba en Stanford estaba la guerra de Estados Unidos contra Vietnam se están quemando una bandera estadounidense y él le pregunta a su compañero oye ¿qué está pasando en el campus universitario? le dice a su compañero unos revolucionarios que están quemando banderas le dice Steve Jobs no revolucionario no revolucionario somos tú y yo que vamos a cambiar el mundo tú vas a cambiar la cama de diputados con tu juventud y con tu talento Vicente Sánchez vamos a aprovechar Emilio Ángeles al señor Nadé que tiene un vínculo histórico con tu papá y cuando te vio al llegar se emocionó bastante de frente a la cámara papá Nadé allá a la cámara el problema entre Vicentico y Duarte es que Duarte era un pequeño burguer y tú vienes de un padre proletario que puso ejemplo no porque estaba en el PRD yo lo conozco desde cuando militaba en la izquierda cuando militaba en el 14 de junio con Manolo Tavares justo que esa es la historia que ustedes no vivieron porque no tienen la edad pero tengo 62 años de conocer a tu padre y siempre ha sido un hombre íntegro inclusive iba a tu casa yo a pedirle consejos y si tú eres Vicente 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 y el ejemplo es que de tal palo tiene que salir buena estilla yo quiero yo quiero llamar quiero llamar a ver gracias papá al maestro Ramón Orlando yo quiero que el maestro Ramón Orlando un hombre de Dios hombre de Dios este hombre es muy valioso yo amo mucho a Ramón Orlando yo amo mucho a este maestro enfócalo sin miedo lo que viene que con Dios está en los colores ah enfoca y dale para abajo a esa cámara que esto no es ya encontrada con Guido y Pedro Pablo Juan Pablo Juan Pablo Uribe todo lo que Guido dice sí, sí, sí muy bueno Guido excelente es como el señor el hecho de mediodía todo el día eres un genio Iván wow Iván impresionante Iván Lambón maestro Ramón Orlando yo quiero que usted oren por este niño es un hombre que conoce la palabra de Dios desde Genesia hasta Apocalipsis gracias a usted sacó una Biblia en 1990 en Santiago en San Gabriel el cocodrilo y yo dijimos que usted estaba loco y yo el loquito que siempre ha gustado profundizar y ver más allá se puso a escuchar el maestro Ramón a partir de ese día mi vida cambió fui tocado este país le debe mucho y el evangelio a este hombre que ha atacado porque ha sido apartado para Cristo pero no un pastor de cuatro paredes porque las almas se están perdiendo en la calle droga libertinaje y este mundo se jodió cuando nosotros somos patrocinadores de una maldita porque eso tiene que ser maldito de unos malditos robots y hay una prueba que programaron ese robot para matar y hacer un trabajo y vino el robot de allá para acá y mató al que lo programó porque la humanidad está en peligro yo quiero que usted ore por la sanidad y porque ese muchacho asuma un rol como diputado y pueda ayudar a la juventud maestro Ramón Orlando los micrófonos son suyos de Pícate y en Aguilpachá y gracias por siempre estar ahí gracias maestro vamos vamos a orar todos por favor levantemos nuestras manos al cielo padre en el nombre de Jesús en este momento se te da el señorío en este lugar a ti tú eres el que pone y quita a los que dirigen nuestra nación si este muchacho tú lo has elegido que llegue pero que llegue señor para que sea un muchacho que tenga temor tuyo en el momento que llegue al lugar donde él va a estar defendiendo los intereses de esta nación que este muchacho en el nombre de Jesús su corazón no esté torcido como muchos corazones que hemos visto hemos visto muchos corazones que llegan con buena intención pero al llegar al lugar de la responsabilidad se desvían que no pase eso con este muchacho sino que él tenga tu temor y sea como José y sea como Daniel que dirigían políticamente pero todos lo hacían de acuerdo a tu santa voluntad mira Frédéric señor tú sabes que hace mucho le prediqué tu palabra este muchacho es tuyo permite que él se reconcilie contigo que él vuelva a ser el temeroso que era hace muchos años y que su vida puede estar guardada en ti cuida y guarda en este país cada uno de los muchachos que está aquí los jóvenes libres este país este país está perdido señor en muchas cosas y necesitamos que el corazón de todos nosotros se vuelva a ti gracias señor por tu amor gracias por esta oportunidad ponemos este país en tus manos y este muchacho y todos los que le están acompañando en el nombre de Jesús amén aleluya pachá pachá ay Frank Herrero alguna palabra de ese tipo agradecerle verdaderamente a don Ramón Orlando pachá Emilio Ángeles Jennifer y a toda esta familia que verdaderamente le abre las puertas a la juventud dominicana esa juventud que quiere aportar sinceramente, que quiere hacer algo positivo y que quiere brindarle un ejemplo a esta generación de que la juventud puede hacer las cosas bien y quiera hacerla bien. Muchas gracias a todos ustedes. Un fuerte abrazo.